Mi nombre es Rodrigo García Vera, soy originario de Chiapas, pero actualmente estoy viviendo acá en San Francisco, Icuatán. Estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Sociales en Educación Media Superior en la Universidad Marista. La beca la conseguí a través de la preparatoria José Martí. Ahora hago mi voluntariado, estuve en la parte administrativa de la prepa, también comparto con los compañeros de sexto semestre algunas materias como es ecología y psicología. En algún tiempo cuando estudié también coordiné el área de teatro, el taller de teatro, donde también salí a prepararme a diferentes lugares. Estuve en Istepec, donde trabajé y me enseñaron lo que es el teatro del oprimido. Una maestra colombiana también vino a compartir con nosotros un poco de ese mismo teatro. Entonces también sé compartir lo que es el teatro, sé trabajar un poco lo que es el teatro y participé en una obra que fuimos a compartirla al Estado de México con los mismos compañeros de acá de la escuela. Recomiendo la preparatoria José Martí porque aparte de tener su tira de materias es un espacio donde puedes crecer en sus diferentes talleres, puedes compartir y hay aparte de una gran extensión donde tú puedes salir a talleres a prepararte y venir a enseñar lo poco o lo mucho que aprendas fuera de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!